¿Qué es la Comisión de Ciencias de la Universidad de México? ¿Qué es la Comisión de Ciencias de la Universidad de México? El proyecto de ley que declara interés nacional de la implementación del Parque Tecnológico de Arequipa. Y además quiero comunicar que ya está avanzado el dictamen de dicho proyecto de ley. O sea, por supuesto que ha habido contactos previos con las autoridades de esta universidad. ¿Va a ser beneficioso sobre todo porque se abarcan diversos aspectos, diversos problemas, que pueden también tener soluciones a nivel afirmativo? Sí, uno de los problemas en nuestro país es la falta de articulación entre diversos actores sociales, políticos, como son la universidad, el estado, los centros de investigación. Por el momento cada uno marcha por su lado. Y lo ideal es poder articular políticas para lograr objetivos comunes, como en este caso la innovación y el desarrollo tecnológico. Gracias por ver el video.